La revista Actas de la Academia Nacional de Ciencias ha publicado recientemente un estudio en el que reporta un análisis químico y sensorial de un champán de 170 años de antigüedad. Las botellas analizadas provenían de un naufragio en la década de 1840 frente a las costas del archipiélago de Alland, en Finlandia. En julio de 2010, 168 botellas de champán fueron encontradas a 50 metros bajo el mar Báltico. Tres de esas botellas, hechas por Boeuf Cricard, fueron analizadas en un laboratorio y comparadas con unas botellas hechas recientemente por la misma casa de champán. Un equipo de enólogos y vinicultores estaban buscando pistas sobre los métodos de vinificación usados antiguamente. Los científicos descubrieron que la composición del vino era sorprendentemente similar a las muestras modernas, con algunas diferencias notables. El contenido de azúcar era muy alto, más alto que la mayoría de los vinos de postre de hoy en día. Los investigadores detectaron rastros de arsénico, lo que puede indicar el uso de sales de arsénico para controlar las plagas en el viñedo. El líquido también mostró niveles sorprendentemente altos de plomo y hierro, metales que probablemente provinieron de los barriles utilizados antes de que se embotellara el vino. Champán de un barco naufragado hace 170 años, analizado por los científicos. La revista Actas de la Academia Nacional de Ciencias ha publicado recientemente un estudio en el que reporta un análisis químico y sensorial de un champán de 170 años de antigüedad. Las botellas analizadas provenían de un naufragio en la década de 1840, 1840, frente a las costas del archipiélago de Aland en Finlandia. En julio de 2010, 168 botellas de champán fueron encontradas a 50 metros bajo el mar Báltico. Tres de esas botellas, hechas por Veuve Clicquot, fueron analizadas en un laboratorio y comparadas con unas botellas hechas recientemente por la misma casa de champán. Un equipo de enólogos y vinicultores estaban buscando pistas sobre los métodos de vinificación usados antiguamente. Los científicos descubrieron que la composición del vino era sorprendentemente similar a las muestras modernas, con algunas diferencias notables. El contenido de azúcar era muy alto, más alto que la mayoría de los vinos de postre de hoy en día. Los investigadores detectaron rastros de arsénico, lo que puede indicar el uso de sales de arsénico para controlar las plagas en el viñedo. El líquido también mostró niveles sorprendentemente altos de plomo y hierro, metales que probablemente provinieron de los barriles utilizados antes de que se embotellara el vino. Entonces, ¿a qué sabía el champán? ¿A marisco tal vez? No, en absoluto, Javier. Se conservó muy bien. Venga ya. ¿Vas a decirme que después de tantos años bajo el mar, esas botellas estaban todavía en buen estado? La mayoría lo estaban. Las bajas y estables temperaturas, la alta presión y los bajos niveles de luz, esas condiciones bajo el mar eran casi perfectas para conservar los vinos. Interesante. Y, de hecho, algunas de las botellas se vendieron en una subasta por decenas de miles de euros en 2011. Guau, ¿cómo se puede pagar tanto por un champán increíblemente dulce que contiene plomo y hierro? Y al que no le quedan muchas burbujas, ya que el gas se ha escapado poco a poco a través del corcho. Eso no suena muy apetecible. Para el análisis científico, seguro. Pero para disfrutarlo con amigos... Entonces te sorprenderá lo que los expertos dijeron después de probar el líquido. Al parecer, fue fabuloso. Podían degustar sabores de tabaco y cuero. Y el sabor duró durante dos o tres horas. Ojo, ya verás cómo se va a empezar una nueva tendencia. Los vinos más exóticos e históricos para banquetes y celebraciones de lujo. Botellas de champán envejecidas durante años bajo el mar. Bebidas con una historia. Para espíritus aventureros.